A mí me encanta tenerte cerca, Luis Mario. A mí y a nuestro hijo nos encanta tenerte cerca. Mi hijo. Sí, tu hijo. Tu primer hijo. Nuestro hijo. Mi primer hijo. El primero, porque en otro no nació. No, no, no. No, Luis Mario. No rompas esta magia nombrando a esa mujer. Vamos a tratar de ser felices. De hacer todo lo posible por ser felices. En el salón de billar, la espera el señor Maximiliano Robles. Gracias, Samuel. ¿Me puede llevar mi bolsa a la recámara? Gracias. Vengo llegando y me dijo Samuel que estabas aquí. Rosaura, yo sé que este no es el mejor momento, pues, has sufrido mucho por lo del hijo de Iván. Pero, Rosaura, yo quiero consolarte. Mira, y la única manera de darte consuelo es ofreciéndote otra vez, mi amor. Tú me necesitas, Rosaura. Max. Mira, mi idea no es abrumarte ni presionarte. Esa no es mi idea. Yo te ofrezco un amor sincero, Rosaura. Un amor libre. Y no como Luis Mario, que es que está casado. Él nunca te va a poder dar su apellido. Nunca, Rosaura, te podrá ser su esposa. Bien, muy bien. Prácticamente estás en mis manos, Rosaura Ríos. Quieras o no, te vas a tener que casar conmigo. Vine a darte las buenas noches. Yo te hacía con Maximiliano. Me dijo Samuel que te había venido a visitar hoy. Max se fue hace un rato. Otra vez vino a ofrecerme su amor. ¿Y por qué no lo aceptas, hija? Ya sé que no lo amas, pero es un buen muchacho y puede hacerte feliz. Y tal vez, pasado el tiempo, te ayude a olvidar tu amor imposible por Luis Mario Arismendi. Ay, Rosaura, yo he soñado tanto con verte vestida de blanco. Casándote en una linda iglesia, llena de flores y de sirios encendidos. Ay, abuela, yo también soñé un día en casarme por la iglesia. Pero eso no fue posible. Mi matrimonio con Luis Mario fue muy sencillo. Allá en la huilde casita donde vivíamos mi papá, María Julia y mis hermanos. Fueron tantos los sueños que se rompieron. Soñaba también con ser mamá. Con tener a mi hijito entre los brazos. Pero mis brazos se quedaron vacíos. Vacíos igual a los de Jimena. No recuerdes cosas tristes, hija. Luis Mario nunca va a ser mío, abuela. Un hijo lo amarra a Eva. Los hijos son sagrados. Pero ellos no tienen derecho a ser felices, abuela. Si yo no lo soy, mucho menos será feliz Eva. Por culpa de esa arpía yo perdí a mi bebé. Yo voy a convertir el matrimonio de esa mujer con Luis Mario en un infierno. Hija, recuerda que Eva va a darle un hijo. Tú no puedes hacer que se divorcien. No, abuela. Claro que no voy a hacer que se divorcien. Pues no quiero que el hijo de Luis Mario crezca sin el amparo de su padre por mi culpa. Pero sí puedo hacer que Eva sufra. Voy a interponerme entre ellos. Pues le voy a amargar la vida a esa víbora, como ella me la amargó a mí. ¿Y de quién estás enamorado? ¿De ti? ¿De mí? Sí. Estoy enamorado de ti. Me gusta mucho. ¿Quieres ser mi novia? ¿Tu novia? No, no puedo creerlo. ¿Cómo te va a gustar una muchacha tan fea y con estos frenillos en los dientes? Espera, espera. ¿Cómo que fea? Es que, así dicen mis amigas del colegio, yo no le gusto a nadie. No seas tonta. Eres muy bonita, mírate. La más bonita que conozco y además eres inteligente. Los frenillos no son un defecto. Algún día te los vas a quitar. Pero parece... que no quieres ser mi novia. Porque no me has respondido. Es que... todavía no puedo creerlo. ¿No sientes nada por mí? Claro que sí siento, Iván. Yo... yo también estoy enamorada de ti. Pero me parece un sueño. Es un sueño. Ya eres mi novia. Aquí traigo un desayunito para chuparse los dedos. Lo preparé especialmente para ti, mi niña. Pero qué floja está esta muchachita. ¿No se ha levantado todavía? Anda, mi vida. Levántate ya, ¿eh? Ay, el día está precioso. Hay un sol precioso que brilla más que nunca. Mamita, mamita, debías de ir a la piscina. Mira, esos días que fuiste al hospital y que estuviste allí, pues, no sé, te pusieron pálida. Necesitas colorcito en las mejillas. Anda, mi vida. ¿Por qué tenía que morirse mi bebé, caridad? ¿Por qué me culpa el pollito de eso? Iván, en la sala está la señora Torres preguntando si ya le reparaste la licuadora. No, no le he reparado nada. Que se la lleve. No pienso hacerlo. Es más, no quiero hacer nada. Quiero quedarme encerrado todo el día en mi cuarto. No digas eso. No puedes estar así, decaído. Hasta parece que se te acabaron las ganas de vivir. Eso es exactamente lo que me pasa. Morirme o no morirme me da exactamente lo mismo. Señor Eduarda, yo he estado pensando en una fórmula para que usted haga volver mansito al escurridizo y malagradecido ese del señor Patricio. Yo sé cómo usted puede lograr que ese hombre regrese arrastrándose de amor a sus pies. ¿Cómo, Panchita? Yo la puedo llevar a casa de una bruja que es buenísima. Esa mujer tiene unos poderes muy grandes. Imagínese que hace meses ella le montó un trabajo a la señorita Luisana y a Bruno el salvavidas. Y ya usted ve, no han sido felices. Y aunque Bruno no sea mío, tampoco es de ella porque él no la quiere. No, no, Panchita. La verdad es que yo no creo en brujerías. Eso es ignorancia. Ay, señor Eduarda, de que vuelan, vuelan. Además, nosotras las mujeres nunca nos debemos doblegar ante nada ni ante nadie para atrapar al hombre que amamos. Cualquier cosa que hagamos es válida para conquistar al hombre que nos tenga el tumbado en el piso. Ande, señor Eduarda. No se niega la posibilidad de hacer al caralla volver a sus pies. ¿Y de verdad esa bruja tiene poderes? Poderes y fabulosos. Es la mejor bruja del universo. Anímese, señor Eduarda. Yo la llevo a la casa de la bruja y le garantizo que en 24 horas el señor Patricio regresa mansito suplicándole amor. Buenos días, Rosaura. Hola, Bruno. Hola, mamá. ¿Y eso que no estás en la playa? Pues tengo el día libre y quise venir a verte y hablar de ti. Bueno, de mí no hay mucho que decir y tú lo sabes. Mejor cuéntame de ti y de Luisana. De ella no quiero hablar. La verdad fue un error pedirle que se mudara a vivir conmigo. Y menos mal que no me llegué a casar con ella. Rosaura, porque la verdad es que yo sigo enamorado de ti. Ay, Bruno, es que yo sigo enamorada de Luis Mario. ¿Por qué tanto amor por ese tipo que te ha hecho sufrir? No lo sé, Bruno. Te juro que me he querido arrancar este amor del corazón, pero no he podido. Rosaura, pero no te olvides, por favor, de todo lo que te hizo sufrir. No, claro que no lo olvido. Pero, Bruno, tú eres mi amigo, mi mejor amigo, como mi hermano. Por eso no quiero que sufras abrigando esperanzas por mí. Trata de querer a Luisana. No, 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 a Luisana nunca la voy a querer. Ella es un arismendi aunque no lleve el apellido. Rosaura, todos los arismendi te hicieron daño, entiéndelo. Luisana no. Ni Ximena tampoco. Por favor, ya no me hable más de Luisana. Olvídala, ¿sí? Bruno, ¿tú estarías dispuesto a ayudarme para que yo pueda hacer sufrir a Eva Granados? Yo no quiero que esa mujer sea feliz junto a Luis Mario. Yo soy incondicional contigo, Rosaura. Y te juro que te voy a ayudar en todo lo que pueda. Gracias. Rosaura no se imagina lo grande que es el amor que siento por ella. Pero lo sigue queriendo a él. A ese desgraciado de Luis Mario Arismendi. Rosaura, eres una tonta. Una tonta por amar a ese tipo que no te merece. Rosaura, eres una tonta. ¡Ahora sí, no te amo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sí, licenciado Sí, quiero dictarle mi Nuevo Testamento Esta misma tarde Sí, claro Pasaré por su bufete No, no, no No, no lo quiero hacer aquí en la casa Para que mis hijas nos enteren Adiós A las cuatro nos veremos ¿Y esa maleta, Fernando? Abandono a su hija Silvia, Rafael Pero, pero ¿Qué dices? ¿Por qué? Ustedes apenas tienen seis meses de casados Parecían tan enamorados ¿Ha habido problemas entre ustedes Y no me he dado cuenta? Verá, Rafael Los problemas entre Silvia y yo Se han manejado de una forma muy discreta He tratado de mantenerlo a usted Al margen de todo esto Para no hacerlo sufrir Pero la verdad es que Silvia no me quiere Que nunca me quiso Demasiado tarde me di cuenta Que solamente fui un capricho para ella Pero, pero yo... Silvia Me reprocha constantemente Que no gano lo suficiente Como para mantenerle todos sus caprichos Me reclama mi poco suelto Me acuso de ser un tipo antiguo Silvia se aburre conmigo Ella quisiera salir cada noche a divertirse A bailar Y como yo no puedo hacerlo Porque tengo que madrugar Entonces se molesta conmigo Y me dice que soy un viejo prematuro Comprendo, Fernando Pero todo esto que me dices No es motivo como para llegar al divorcio Hay matrimonios Que tienen problemas más graves que los de ustedes Y logran superarlos Y bueno, han seguido adelante Hay algo más que usted no sabe, Rafael ¿Algo más? ¿Qué es? Silvia Silvia me engaña con otro ¿Estás seguro que mi hija Silvia tiene otro, Fernando? Totalmente seguro, Rafael Pero hablaste con Silvia Le pediste una explicación ¿Y acaso existe alguna explicación para una traición? No, Rafael Todo está muy claro Su hija Silvia nunca me quiso Para ella fui como una novedad Se encaprichó en conquistar a su profesor Y lo consiguió Y ahora tiene a otro Un muchacho de su edad No, no, hermanita No he averiguado más nada Sobre la hija perdida de mi papá Ni sobre sus planes de cambiar el testamento Silvia Mantén muy vigilado a mi papá No vaya a ser que la recién aparecida a esa Quiera quitarnos todo lo que es nuestro Tú tranquila, Eva Que yo estoy muy vigilante Chao, hermanita ¿Por qué no dejan de meterse en las decisiones del tío Rafael? ¿Y tú por qué no dejas de meterte en lo que no te importa, Maximiliano? El dinero de mi papá es de mi hermana Eva y mío Y nunca ninguna otra va a venir a disfrutar de lo que no le toca ¿Y quién abrió la puerta? Se abrió sola O a lo mejor fue la bruja con sus poderes telepáticos que la abrió Yo le dije que era una bruja muy poderosa, señora Eduarda Pero pase, pase con confianza Pase, pase Ay, Dios mío Señora bruja Señora bruja, es poderosa Tiene visita Es Panchita López ¿Se acuerda de mí? Le traje a mi patrona Tenías mucho tiempo sin venir, cariño Sí, es verdad, señora bruja, es verdad Lo que pasa es que El trabajo ese que usted le montó Usted se acuerda Al sablavidas Bruno Y a la mosquita muerta esa Que se me atravesó por el medio y me lo robó Fue tan fantásticamente bueno Que él no ha sido mío todavía, ¿no? Pero tampoco ha sido de ella Porque él no se ha podido enamorar de ella Bueno, a otra cosa Déjeme presentarle a mi patrona A la señora Eduarda Arismendi Ella quiere consultarse con usted Hola ¿Cuál es tu problema? Ah, bueno, yo En realidad, mi marido me abandonó Y bueno, Panchita me dijo que usted me podía decir Si él va a volver o no Claro que sí Siéntate, por favor Siéntate Vamos a ver Vamos a leerte las cartas Vamos a ver qué dicen estas hermosas cartas ¿Cuál es tu nombre? Eduarda Arismendi Eduarda Arismendi Parten tres Hacia ti, por favor Elige uno Vamos a ver Yo me voy Dígale a Silvia que no pienso reclamarle nada Dígale que la amo Pero que la dejo libre Que el único culpable de todo esto he sido yo Por haberme casado con ella Gracias por todo, Rafael Gracias por abrirme las puertas de su casa ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Pero qué clase de hijas tengo? Vamos a meternos a la piscina, primo Que el sol está muy fuerte Ahora te alcanzo, prima Quiero broncearme un rato más ¡Silvia! Dime, papi ¿Por qué te comportas como una perdida? ¿Por qué engañaste a tu esposo Que es un hombre bueno y trabajador? Pero, ¿de qué me hablas, papá? No te hagas la tonta Tienes un novio a las espaldas de Fernando Que es un gran hombre Que lo único que ha hecho es quererte Él mismo te vio Ay, bueno, sí Sí, está bien Es verdad, es verdad Tengo a otro Me empaté con un muchacho de mi edad Porque Fernando es un viejo prematuro Es un aburrido Que no le gusta salir a bailar Ni ir para la playa Ni siquiera me hace el amor Eres una desvergonzada Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Me vas a pegar? Te vas a poner en mi contra Por defender a Fernando A quien tú mismo antes ni querías Es verdad, es verdad Que antes no quería al profesor Fernando Y que no estaba de acuerdo Con ese matrimonio Pero durante estos seis meses Que ha vivido en esta casa Me di cuenta cuánto valía No lo supiste valorar Y ahora lo perdiste Porque se acaba de ir de esta casa Con toda su ropa Y se quiere divorciar Siento vergüenza de ser tu padre ¿Y no piensas hacer nada Para evitar que tu esposo No te abandone? Primo, por favor Nada que ver Si yo estaba loca Por quitarme encima El fastidioso de Fernando ¿Y si se enteró que tengo otro Y se va a divorciar de mí? Pues yo di bye ¡Feliz de la vida! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ahí es Mario! Te traje tu comida ¿Rosaura? ¿Sí? Carlos Habla Rosaura Ríos Dígame, señora Rosaura ¿En qué la puedo servir? ¿Está Luis Mario trabajando En el campo ahora? Sí ¿Y sigue yéndose a bañar Todos los mediodías Al río? Claro que sí Perfecto Voy a encargarte un trabajito Que sabré recompensarte con dinero Encíllame un caballo Pienso a parecérmele a Luis Mario En el río Cuando vaya a tomar Patrón Tengo que decirle algo de Carlos ¿Qué pasó, Javier? Yo escuché a Carlos Cuando estaba hablando con Rosaura Y escuché Y estoy casi seguro Que lo estaban nombrando a usted Carlos estaba hablando Con Rosaura de mí ¿Estás seguro? Sí Carlos ¿Cómo es eso Que estabas hablando Con Rosaura de mí? Yo Javier te acabo de escuchar Javier escuchó mal Palabra que yo no he hablado Con la gata salvaje, patrón Andate derechito, ¿eh? Andate derechito Que ya una vez te boté De la hacienda Y lo puedo hacer otra vez ¡Goyo! Encíllame el caballo Que me voy a nadar al lago La próxima vez Que me vuelvas a acusar Con el patrón Te parto la cara Campesino, maldito Aquí veo un proceso de divorcio Muy pronto te vas a divorciar Sí Mi marido no quiere regresar conmigo Lo que sucede es que El esposo de mi señor Eduarda El desgraciado canalla ese Se quiere divorciar de ella Para casarse con otra mujer Que apodan la gata salvaje Ah, sí, sí Eso mismo iba a decir Aquí está, Clarito Aquí veo una felina Con unas uñas muy afiladas ¡Miau! Que se va a casar con tu marido Mire, iluminada Mi queridísima Bruja iluminada Usted no le podría echar Un trabajo de esos poderosos De lo que usted echa Al desgraciado cretino Del señor Patricio ese Para que venga arrastrándose De amor a los pies De mi señora Eduarda Y solamente la ame Only a ella Claro que puedo Tú sabes que es mi especialidad Cariño Yo te puedo hacer el trabajo Pero te costaría Mil quinientos dólares ¿Mil quinientos dólares? ¿Qué? No, no, no No, gracias Yo la verdad es que no creo En nada de esto Mal hecho Muchacha Muy mal hecho Porque yo tengo Unos poderes muy fuertes, querida Muchas gracias La verdad es que yo No debí haber venido Lo que pasa es que Me dejé convencer Por panchita ¿Cuánto le debo? Son doscientos dólares La lectura de la carta Hasta luego Señor Eduarda Señor Eduarda Señora bruja De poderes infinitos Disculpe a la señora Eduarda La futura divorciada No se vaya a molestar Ni a ponerse brava con ella Lo que pasa es que No es que ella no crea En sus poderes magníficos Lo que pasa es que Ella ha estado últimamente Muy confundida Bueno Yo me voy a retirar ahora ¿Sí? Hasta la próxima Bye, arrivederci Chao Sayonara Chao Bye 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 ¡Señora Eduarda! Ay, mi amor Se armó una limpia Con estos doscientos dólares Me voy a comprar Ese traje nuevo Que tanto me gustó Bueno Mientras siga Existiendo gente Tan 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 increíble Tan ignorante Que creen las brujerías Yo me seguiré llenando De dinero Mucho dinero Caño Hola, Fernando Hola, Luisana ¿Y esa maleta? Ay, Fernando No me digas que Sí Abandoné a mi esposa Silvia me engañaba con otro Lo siento mucho, Fernando Me imagino cómo te debes sentir Me siento muy mal Mi matrimonio fracasó ¿Tú crees que Caridad Quiera Volver a rentarme Mi antiguo cuarto? Ay, no sé, Fernando Pero yo creo que sí No creo que haya ningún problema Aquí está el caballo Que me pidió Señora Rosaura Gracias, Carlos Tenga cuidado, ¿ah? Que es un animal bravo No te preocupes Que yo sé montar muy bien Por favor, retírate Ya piedra Me Gracias por ver el video 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 En esta casa vive Jimena, la hermanita menor de ustedes A la que Luis Mario adora con locura Definitivamente tú venciste a la gata salvaje Pero yo no Esa mujer se dio el gusto de humillarme Haciéndome arrodillar ante ella Nos devolvió la casa y la hacienda Como si nos diera una limosna Y si se casa con Patricio Yo me volvería loca de los celos y de la frustración Ay, por favor, mi guarda, cálmate Ya tú vas a ver que todo va a salir bien Y ya tú vas a ver que todo va a salir bien Luis Mario Saura ¿Qué haces tú aquí? No se me olvida que a esta hora te bañas en el lago Y quise venir a verte ¿Y eso? ¿Por qué? Por nada en especial Solamente te quería ver Como sé que te bañas desnudo ¿Te estás jugando conmigo, Rosaura? ¿Te estás jugando conmigo? ¿Qué te pasa, eh? El otro día en el hospital Mientras mi hermana estuvo internada Me dijiste que lo nuestro no podía ser Y ahora te me apareces aquí Sin ningún motivo ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca o qué? Quizás me volví loca O quizás te quiera volver loca a ti O volver loca de celos a Eva Mira, deja tu jueguito, mujer Que tú sabes que yo te amo Yo te amo Pero no soy un títer en tus manos No vas a venir a buscarme Y a dejarme cada vez que te dé la gana Yo soy un macho Yo tengo los pantalones bien puestos Además, anoche hubo Un acercamiento entre Eva y yo ¿Qué tipo de acercamiento? Le prometí hacerla feliz Y ella me va a dar un hijo Yo también te iba a dar un hijo Antes que ella Pero lamentablemente eso no pudo ser Porque ese bebé se malogró Y bueno, Eva sí me va a dar ese hijo Y solamente por eso Yo estoy obligado a hacer Hacerla una mujer feliz Luis Mario ¿Tú de verdad crees Que te puedas llegar a enamorar de Eva? Sí Yo creo que Yo creo que sí Que puedo llegar a enamorarme De mi nueva esposa Yo creo que sí, sí Fíjate, sí Nunca, Luis Mario Nunca vas a querer a Eva Como me quisiste a mí O como todavía me sigues queriendo ¿Lo oyes? Nunca Rosaura, no da López así No seas loca, Rosaura Te vas a caer de ese ca... Mi hijito Te fuiste y me dejaste sola Y ahora tu papá no me quiere Él dice que por mi culpa te moriste Pero no es verdad Si Eduarda no me hubiera empujado Tú no hubieras nacido antes de tiempo Mi bebé Todavía estarías creciendo dentro de mí Iván, yo te quiero No es justo Que me culpes de la muerte De nuestro bebé No es justo Por favor, la muerte Un saludo Sí No es justo Red Un saludo Y Tho Sí Tú � ¡Rosaura! 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 ¿Estás bien? ¿Me oyes? ¡Rosaura! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo único que me acuerdo es que me caí del caballo. Pero estás bien, ¿te sientes bien? Eres un inconsciente, ¿sabes? No debiste galopar así. Te voy a llevar al hospital para que te haga unas radiografías. Puedes tener un hueso roto. No, 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 estoy bien, no, estoy bien, no me pasó nada. Puedes tener un hueso roto. Vente, vamos. ¿Viste por qué te ríes? Porque nunca me caí del caballo. Todo lo fingí para burlarme de ti. Ah, idiota, ahora sí me lastimaste. ¿Te vas a seguir burlando de mí? Claro que sí. No voy a permitir que te enamores de la odiosa esa de Eva. Yo soy mucho más mujer que ella. Te volviste loca definitivamente, eres una caprichosa. De repente me buscas, de repente me rechazas. Tú ni sabes lo que quieres en la vida. Sí sé lo que quiero. Quiero que seas tan desdichado como yo lo soy. Quiero que tus besos sean míos cuando yo lo desee. Y quiero rechazarte cuando se me pegue la gana. Vas a sufrir mucho, Rosaura. Vas a sufrir mucho por culpa de esa venganza. Sí, voy a sufrir mucho por mi venganza. Pero tú vas a sufrir mucho por mi amor. Aquí ya es hora de que alguien te doyme. Cata salvaje. Quieta, quieta. 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 Gracias por ver el video.